Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar el Koffing Dance. Bien, entonces vamos a arrancar el traste 11 de la tercera cuerda. Y vamos a deslizar desde el 12 hacia el 14 de la segunda. Y volvemos. Ya hacemos 10, 9 en la segunda. Dos veces el 9. 12, 12, 10, 9. Y al 11 de vuelta. Sí, tratemos de acá usar lo más que podemos el slide, ¿sí? Para que suene más similar a la canción original. Sí, y para terminarnos vamos al 17 de la primera cuerda. 17, 16, 17, 16. Bien, y para los pros que quieren meter el arpegio del final, tenemos un arpegio de fa sostenido menor. Con séptima. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, darle like y comentar lo que quieren ver la próxima. ¡Chau!